Tuviste la suerte de nacer allí donde hay dinero Tus padres te hicieron un porvenir iluminado y placentero Pero donde hay una cara hay una cruz Otros nacieron en el tercer mundo fuera de la luz ¡Oh, oh, oh! ¡En la limpia tu mano! ¡Oh, oh, oh! ¡En la limpia tu mano! Cada día hay que construir, cuantas vidas cuesta Y vuestros pastuosos coches, la sangre de quien consumir Tú que tienes pasta, ayúdame ladrón Tú que tienes pasta, ayúdame cabrón Tú que tienes pasta, ayúdame ladrón Tú que tienes pasta, ayúdame cabrón Pero donde hay una cara, hay una cruz Otros nacieron en el tercer mundo, fuera de la luz En el infierno humano ¡En el infierno humano! ¡En el infierno humano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!